Sin lugar a dudas, una de las noticias judiciales del mes. Estamos hablando de Clan López, que involucra al ex líder piquetero Tito López y a toda su familia. En este sentido tenemos que hablar del culebrón judicial que no termina. Después de que Mianovic haya recusado al fiscal Patricio Zavadini y lo haya apartado de la causa, en la jornada de este día jueves se ha realizado una conferencia de prensa a las 8 de la mañana en la Fiscalía Federal del doctor Patricio Zavadini, en la cual ha cargado duramente contra el juez Ricardo Mianovic. Después de la escandalosa indagatoria a Tito López, que estamos viendo justamente en imágenes, que desencadenó unida y vuelta de recusaciones, el juez federal Ricardo Mianovic recusó al fiscal Patricio Zavadini de la causa contra el piquetero Ramón Tito López. El escándalo, y lo que parece ser una interna en la justicia federal de Chaco, estalló en el caso del piquetero Ramón Tito López en el día de su indagatoria. El fiscal Zavadini se molestó por irregularidades en la audiencia y denunció al juez y a su secretario pidiendo su recusación. El escándalo no terminó ahí. El abogado de Tito López pidió la recusación del fiscal Zavadini y lo acosó de tener aires de vedette. El juez ordenó el apartamento de Zavadini en esta causa. Alegó enemistad manifiesta contra el imputado. Y también expresó su preocupación por la exposición del fiscal en los medios con la divulgación de la información del caso. Así es como esta bomba judicial estalló hace un par de días y la mecha sigue siendo larga porque sigue encendida y podría llegar a explotar varias veces más en esta causa judicial que involucra a Tito López y a todo el resto de su familia. Entre el juez Ricardo Mianovich, juzgado o titular del juzgado número uno de la ciudad de Resistencia y el fiscal Patricio Zavadini con asiento, Fiscalía Federal con asiento aquí en la capital chequeña que fue quien ha comenzado con la investigación de este caso.